Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. ¿Cómo están? Mi nombre es Nadia Ávila y los saludo con mucho gusto para mantenerlos en sintonía con la información más precisa y oportuna de este día. Antes de pasar con la noticia, les recuerdo que nos interesa conocer todas sus opiniones y sugerencias, mismas que nos puede hacer llegar a través de las diferentes redes sociales. En el tema de la política, finalmente llegó el supermartes, día de las elecciones generales en Estados Unidos. Romney ya votó en Massachusetts y Obama está esperando el resultado. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, depositó su voto esta mañana en compañía de su esposa Ann en la localidad de Belmont, a las afueras de Boston, en Massachusetts, donde tiene su residencia familiar. ¡Gracias! Tras votar, Romney se subió a su autobús de campaña rumbo al aeropuerto para volar a Cleveland, en Ohio, y después a Pittsburgh, en Pensilvania, donde se reunirá con votantes y activistas. El viaje anunciado este lunes se produce después de una votadora víspera de la jornada electoral que llevó a Romney a cuatro estados. Posteriormente, Romney regresará a Boston, donde tiene su cuartel general, para guardar los resultados de las elecciones presidenciales junto a su número dos, Paul Ryan, quien votará esta mañana en Wisconsin. Los Obama esperan ya los resultados en Chicago. El presidente no tiene previsto ningún acto de campaña y su única cita del día es un partido de baloncesto. El presidente Barack Obama, candidato demócrata a la reelección, ya votó por adelantado el pasado 25 de octubre en Chicago. Las encuestas pronostican una noche larga, ya que se espera un apretado resultado de las elecciones presidenciales de este martes. Y en Laredo, Texas, nuestra corresponsal Etel González nos habla del panorama que se está viviendo. Adelante, Etel, buen día. ¿Qué tal? Nadia, te saluda desde Laredo, Texas, donde ya se están llevando a cabo las elecciones. Todo el día de hoy han estado muy activas las casillas de Laredo, Texas, y bueno, estarán abiertas hasta las 10 de la tarde. Algo importante es que las autoridades han dicho que han recibido ya muchas llamadas al número 311, que es donde pueden dar la información de dónde se encuentra ubicada su casilla, pero las autoridades piden que, por favor, tengan a la mano su número de precinto. Este número aparece en su tarjeta de registro electoral. También puede consultar la página del condado, es webcountytx.gov, y ahí también están disponibles todas las ubicaciones de las casillas en el condado de Webb. Esta es la información, Nadia, seguimos al pendiente. Y en otro tipo de noticias, varias personas resultaron heridas este martes por una explosión ocurrida en una compañía de gas en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos, según indicaron varias autoridades. La oficina del sheriff en el condado de Montgomery, Texas, confirmó que en la explosión resultaron con quemaduras algunas personas. El incidente ocurrió alrededor de las 12 horas con 25 minutos en las instalaciones de Amherst Cylinder Exchange en el condado ya mencionado. Los socorristas ya acudieron al sitio y por el momento se desconoce la causa de la explosión, sin embargo, seguiremos muy al pendiente sobre la información que pueda acontecer al respecto. Y en cuestiones del clima, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 9 estará afectando al estado durante las próximas 48 horas, el cual, por ser considerado como leve, solo originará un ligero descenso en las temperaturas. Este frente a frío es el primero de los seis que se esperan que lleguen a Tamaulipas durante el mes de noviembre, según se pronosticó en el último informe de este organismo. Antes de despedirme, les recuerdo que estas y muchas noticias más las pueden conocer en la versión impresa de nuestro matutino Líder Informativo, el cual está de venta en Oxxo, Super City o bien con su vocedor de preferencia. Y las personas que nos ven en la Redo Texas también lo pueden adquirir en Stripes y en Valeros. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. Líder TV